Hola, buenas. Hoy quiero hablar de los verbos irregulares en el pasado simple y cómo utilizarlos en inglés. A ver, con los verbos irregulares en inglés, todo el mundo sabe que hay tres columnas. Por ejemplo, come, 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 o como se sabe más normalmente en español, come, come, come. Con el pasado simple vamos a utilizar la segunda columna, en este caso, came, o usamos otro verbo, to write. Entonces, write, wrote, written. Pues para el pasado simple vamos a utilizar solo la segunda columna, wrote. Eso solo se utiliza para frases en forma positiva. Entonces, escribí, I wrote. Para hacer negativos, se hace, I didn't write. Y se usa la primera columna, write, con el auxiliar didn't, para hacerlo negativo. Y para hacer preguntas, también se usa la primera columna, write. Entonces, para una pregunta, escribiste tú, did you write. Aquí tenemos el did, el auxiliar, y el you, invertido en posición, para hacer la pregunta. Ok, repasamos. Para positivos, con verbos irregulares, se usa la segunda columna. Por ejemplo, I took, coger, take. ¿Sí? Esa es la segunda columna. Para preguntas, Did I take? Cogí yo, primera columna. Y para negativas, I didn't take. Primera columna, otra vez. Si tenéis alguna pregunta, escriba debajo, aquí, y intentaré contestaros. Suerte.